¡Vamos, sociomate hermanos! Ven y trata de golpearme si es que puedes La clemencia es una opción que tú no tienes Veo que te estás cansando de intentarlo Pero tú solo sigues fallando Nunca ganarás, estaremos juntos Luchando hasta el final de los tiempos Y cuando te derrote, reiniciarás Y aquí te esperaré una vez más ¡Estás hecho de amor! ¡Amor! 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 Gracias por ver el video.